Hola, buenos días. Bueno, la organización me ha pedido que haga una breve presentación de la jornada. Yo simplemente antes preferiría aportarles algunos datos que podrían servir para contextualizar lo importante que puede ser el sector turístico en estos momentos. España recibió en el año 2012 83 millones de viajeros entre los turistas nacionales y extranjeros y hicieron 281 millones de pernoctaciones. Haciendo un breve cálculo, esto da una media de entre 700.000 y 800.000 pernoctaciones diarias. Es un gran número de operaciones que tienen que hacer frente las empresas. Imagínese solo que en términos generales un cliente tiene que, como dice Quique Sarasola en todas las entrevistas, hacer las 3Ds, desayunar, dormir y ducharse. Si a ello le suman todas las cosas, los servicios complementarios que puede ofrecer una empresa, que pueden ir desde la comida, desde la cena, desde un spa, desde un gimnasio. Son millones de operaciones que necesitan ser gestionadas con eficiencia, con rapidez y, sobre todo, a bajo coste. Pero si a esas 281 millones de pernoctaciones le sumamos, además, todas las operaciones que se producen en los establecimientos que las cadenas hoteleras tienen en el extranjero, son miles y miles de millones de operaciones que tienen que ser gestionadas en los mismos términos. La cifra, por tanto, en ese caso se vuelve mareante y de cifra de gestión. Y es aquí donde entra el tema de la jornada que vamos a tratar hoy. El cloud computing, la gestión en la nube. En pocas palabras, un sistema virtual que permite generar grandes bases de datos sin tener que contar con equipos físicos y que generan un importante ahorro de energía, un importante ahorro de recursos humanos. Este sistema, por ejemplo, va a permitir que un cliente esté en un hotel en Vietnam y esté con un smartphone y pueda realizar una petición al hotel y esa petición pueda ser gestionada desde la propia central de Madrid. Y también puede conseguir, por ejemplo, que se produzca una videoconferencia o una conference call entre un hotel de Buenos Aires y un hotel en Berlín sin necesidad de tecnología adicional, simplemente por el hecho de contar con tecnología de la nube. Bueno, para hablar de todo esto, y mucho mejor que yo, por supuesto, íbamos a contar con María Garaña, la presidenta de Microsoft Ibérica. En su lugar, nos lo va a explicar igual de bien, por supuesto, Gonzalo Díez, director de innovación de Microsoft Ibérica. Hemos hablado de eficacia, de ahorro y de rapidez, pero ¿qué pasa con la seguridad? Son datos de millones de clientes, cuentas bancarias, preferencias, datos personales. Cualquier fuga de información puede ser crítica para una pequeña y mediana empresa, incluso puede provocar su cierre, o incluso para una gran empresa si está cotizada en bolsa o si está participada por grandes socios financieros. Para ello vamos a contar con dos expertos que van a intentar dar algunos detalles sobre este tema. Chema Alonso, de Informática 64, nos contará en general las dificultades y la necesidad que existe para garantizar la seguridad en estos tiempos de crisis. A renglón seguido, Luis García, de Microsoft Ibérica, se ha ofrecido a convertirse en un experto en un paredón de fusilamiento. Le van a fusilar a preguntas. Entre estos dos expertos, un panel de otros seis analistas van a ofrecer un relato en primera persona de lo que supone la gestión en la nube. En realidad es la gestión que hacen en sus propias empresas. Javier Blanco, de Paradores, Javier Matas, de NH Hoteles, Frances Pons, de Artiem Fresh People Hotels, César Díaz, de Micros Fidelio, Fernando Pacini, de SAP España, y Borja Calle, de Telefónica. Tres horas después, y cuando este evento ya haya concluido, daremos lugar a un cóctel de despedida, que aunque no lo parezca, también sirve en realidad para fomentar y para permitir que se gestionen mejor las empresas. Gonzalo, es tu turno cuando quieras. Bueno, buenos días. Mi nombre es Gonzalo Díe y efectivamente no soy María Garaña. No es que haya pasado una mala noche. Ella no ha podido venir y hubiera encantado estar con vosotros y, bueno, por temas de agenda, le ha resultado imposible. Llevo el área de innovación dentro de Microsoft, también el área de desarrollo y de plataforma. Y hoy quiero compartir con vosotros la reflexión de hacia dónde va la industria de tecnología y hacia dónde va también el turismo y qué vemos desde Microsoft en todo el mundo, cómo está evolucionando el turismo. No hace falta que yo diga, y, bueno, los que estáis en este sector conocéis muy bien que España es líder en la industria del turismo, y lo que aspiramos, lo que ambicionamos en una empresa como Microsoft es que España sea también líder en tecnología para el turismo. Quiero también agradecer en primer lugar al ITH la oportunidad de que Microsoft esté hoy aquí con vosotros compartiendo, como digo, estas reflexiones. Bueno, esto es Windows 8, es nuestro producto estrella, seguramente os suene a la mayoría. Bueno, tenemos una población mundial de 7.000 millones de personas y la Organización Mundial del Turismo anunciaba hace poquito el número de turistas internacionales que durante el año 2012 hemos llegado al billón de turistas, 1.000 millones de turistas. Esta cifra de turistas internacionales, esta cifra es espectacular. Se ha atravesado la barrera de los 1.000 millones. Y fijaos además el crecimiento que ha habido en los últimos 60 años. 25 millones de turistas en el año 50, 166 millones de turistas en el año 70, 435 millones en el año 90 y en 2012 los 1.000 millones de turistas. Es desde luego un lujo estar en una industria y en un sector como este que sigue creciendo y sigue creciendo de esta manera. Y voy a pediros ayuda y también para contextualizar dónde está yendo la tecnología y voy a haceros algunas preguntas que quiero que me ayudéis a contestar. Bueno, Angry Birds no necesita presentación. Es un juego que todos conocéis. ¿Sabéis cuántos millones de pájaros vuelan en media por minuto? ¿Un millón? ¿Quién cree que son un millón? ¿Cinco millones? ¿20 millones? 30 millones. 30 millones de pájaros volando por minuto en media. Los creadores de este juego nunca imaginaron que esto iba a suceder. De hecho, hoy ganan más dinero por el merchandising que están generando que por el propio juego. ¿Cuál es el porcentaje de la población que tiene móvil? ¿20%? ¿30%? ¿Más? ¿80%? ¿He oído por ahí? 77% de la población tiene ya móvil. Algo un poquito más técnico y yéndolos a la nube, comentábamos ahora de broma que íbamos a hablar de nube un poco y hemos preparado un día con nubes, como habéis podido ver. ¿Cuál es el tiempo medio de caída o de avería ante un incidente grave para un usuario que no está todavía en la nube? 8 horas. ¿Sabéis cuál es el tiempo medio de avería ante un incidente grave de un usuario que sí está en la nube? La cuarta parte, dos horas. Hemos dicho que en el planeta hay 7.000 millones de personas. ¿Qué porcentaje tiene Internet? ¿Está conectado a Internet? ¿Alguien se atreve a dar un porcentaje? ¿El 10%? ¿El 20%? ¿El 30%? El 30% de la población mundial está ya conectada a Internet y desde luego de los 7.000 millones de personas que hay, hemos dicho que hay 1.000 millones que son turistas y no sé el porcentaje de los turistas que tienen móvil, pero seguramente la mayoría. Bueno, si Facebook fuera un país y lo tuviéramos que ordenar por población, por número de habitantes, ¿sabéis qué número tendría en el ranking? Y aquí os doy una pista. Facebook tiene hoy 750 millones de usuarios. Pues Facebook sería el tercer país en número de habitantes. Y la última pregunta o reflexión que os hago tiene que ver con las apps, las aplicaciones también. Luego hablaremos un poco más de las aplicaciones. La estimación del número de aplicaciones que se van a descargar en el año 2015 es de casi 100 billones de aplicaciones. 100.000 millones de aplicaciones. ¿Pero cuáles son las tendencias de la industria? Habiendo hecho esta un poco visión de lo que está pasando, ¿qué dos tendencias, dos grandes tendencias hemos identificado en Microsoft que están sucediendo en la industria de tecnologías de la información? Pues, como digo, dos grandes tendencias. La primera la denominamos la democratización de IT o la consumerización de IT. ¿Por qué? Porque casi todo el mundo ya tiene un dispositivo en la mano. Fijaos que en el año 2012 hemos terminado con 1.200 millones de dispositivos y estimamos que en el año 2015 habrá casi el doble, casi 2.000 millones de dispositivos. Y en cuanto a hogares conectados a Internet, en 2012 700 millones de hogares y vamos a terminar con 800 millones de hogares en 2015. Esto hace que todo el mundo tenga en la palma de la mano o en las palmas de las manos, si es una tableta o si es un ordenador portátil o un PC, la tecnología a su alcance. Y la segunda gran tendencia de la industria es lo que llamamos el cloud, el cloud computing. Esto para Microsoft no es nuevo. Nosotros llevamos años trabajando en cloud. Hotmail es cloud. Pero esta es una tendencia en la industria y los grandes jugadores de esta industria llevamos apostando ya muchos años por la tecnología cloud y esto es así y es imparable. Fijaos el negocio también de cloud es 36 billones de dólares y en tres años se va a duplicar. Como decía, cloud es una apuesta estratégica para Microsoft. Hace 30 años cuando se fundó la compañía Paul Allen y Bill Gates tuvieron la visión de que cada persona del planeta tuviera un ordenador hoy la visión de Microsoft es que cada persona del planeta disfrute de tecnología cloud. Y luego otro concepto también muy importante y especialmente para este sector el sector del turismo es lo que llamamos el big data o el big data. Lo he puesto ahí más que por la cantidad de 3 zeta bytes que es 3 por 10 elevado a 21 y es una cantidad inimaginable es como va a crecer también la cantidad de información que como veis casi se va a triplicar en los próximos 3 años. y luego como consecuencia de esto lo que hablamos también de las aplicaciones y la evolución de las aplicaciones que son ya también una realidad entre los 3 ecosistemas que hoy existen el de Microsoft con Windows Phone el de Apple con iOS y el de Android de Google hay más de un millón de aplicaciones ya y estas aplicaciones son aplicaciones modernas y lo que estamos viendo también como tendencia en el mercado es que estas aplicaciones modernas están presionándonos a las empresas para que también hagamos aplicaciones modernas. La frontera ya entre un consumidor y un profesional se va difuminando o la frontera entre un turista un profesional y un consumidor. Si yo tengo una aplicación moderna y por ejemplo se ha puesto ahora muy de moda el correr maratones correr carreras una aplicación que todos conoceréis también que me permite tener información de cuando corro es una aplicación moderna porque es personal yo soy el centro de la experiencia además es una aplicación que es social me permite compartir esa experiencia con mis amigos mis colegas mis familiares y por último tiene un montón de información Big Data otra vez y eso es una aplicación moderna y el consumidor que disfruta de aplicaciones ya modernas cuando va a la empresa o cuando va de viaje que pide una aplicación moderna y eso es lo que tenemos que dar respuesta a eso tenemos que dar respuesta también voy a poneros ahora un pequeño vídeo no son más de dos minutos donde en Microsoft la parte de innovación hace dos años es un vídeo que tiene dos años imaginó el futuro y quiero luego también reflexionar con vosotros si eso que vimos hace dos años está ya cercano no está cercano ahí va el vídeo volumen por favor no estábamos no estábamos no estábamos aquí Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y ya me puedo comunicar con él de manera continua, de manera permanente. Y por último, diferenciado. Claro, un turista quiere que su experiencia sea única, sea diferenciada y que no sea lo estándar. ¿Y cómo podemos hacer esto? ¿Cuál es la propuesta de valor que tiene Microsoft para dar respuesta a las tendencias de la industria y a lo que el turista hoy, el turista moderno nos está pidiendo? ¿Cuál es la transparencia más técnica que os traigo hoy? Pero sí quería hablar brevemente de cloud, de cloud computing y sobre todo de plataforma digital. Esta es nuestra propuesta de valor. En Facebook, o en Twitter, o en 20. La información que me deja en un call center, la información que me deja en la recepción de un hotel. Toda esa información, toda esa información ya la podemos capturar y el reto ya no está en almacenarla. Y hablábamos de Big Data antes. El reto ahora es cómo cojo toda esa información y la analizo en tiempo real para tomar decisiones inteligentes. Y eso me lleva a lo segundo, que es cómo hago el marketing y cómo hago las ventas. Y cada vez más tienen que ser digitales, porque el cliente, mi cliente, el turista, está ahí. Y yo puedo diferenciar mi marca si hago un marketing digital. Y le puedo ofrecer, además, esos servicios de valor que decía, en la experiencia que tiene el cliente, desde la experiencia de la reserva, la experiencia en el viaje, todo a través de esa comunicación digital. También tenemos las herramientas para colaborar, de colaboración, ya dentro de una empresa. Lo llamamos Office 365, también es Cloud Computing. Es nuestra propuesta, nuestra solución de comunicaciones unificadas para que las empresas puedan ser mucho más ágiles, mucho más eficientes y también estar en la nube. Y también aquí quería comentaros brevemente otra de las aplicaciones y herramientas que tenemos que se están implantando con mucho éxito en algunos sectores. Y a mí me encantaría que también lo hiciéramos en el sector de turismo, que es Yammer, que es nuestra plataforma de red social corporativa y que permite intercambiar toda la información, el conocimiento de una manera muy fluida. Todos los procesos, la burocracia que hay hoy en las organizaciones, gracias a Yammer nos convertimos en una empresa mucho más ágil y mucho más moderna. Y esa compartición de conocimiento e información también podemos llevarlo a nuestro cliente, a nuestro cliente final. Y por último, cómo convertimos esa visión empresarial en acciones. Porque todo esto que estamos hablando hoy de Cloud Computing y de las posibilidades que tenemos ya y que nos da la plataforma digital y la tecnología, el año que viene podemos volver a vernos aquí y volver a hablar de lo mismo. Y el turista habrá avanzado un poco más. Y yo creo que los que estamos en tecnología para turismo, nuestra obligación y nuestro reto es estar por delante, es avanzar, es adelantarnos al turista y ofrecerle lo que quiere. Y ahí es donde nos vamos a diferenciar. Por eso creo que es muy importante que veamos cómo la plataforma digital, que fundamentalmente está en Cloud y es Cloud Computing, tecnología en Cloud Computing, nos puede ayudar a ofrecer al turista la experiencia que busca, como decía, que sea única, que sea personal, que sea diferenciada y que sea continua, que no haya roturas en el proceso. Y por supuesto, todo a través de la innovación. En Microsoft somos una empresa que dedica 9.500 millones de dólares todos los años a innovación. Somos la empresa de esta industria que más invierte en innovación, con mucha diferencia, con respecto al siguiente. Y mucha de esa innovación también la aplicamos a este sector. Y os he traído un ejemplo de innovación que también habéis visto en el vídeo. Y eso no estamos lejos. Que el check-in sea electrónico, estamos cerca ya. O sea, ¿qué sentido tiene que yo tenga que llegar a un hotel de un viaje cansado y hacer cola, que me den una habitación, que la habitación luego no me guste, que tenga que volver a bajar? O ¿cuántas veces os ha pasado que habéis entrado en un hotel y os habéis equivocado de pasillo, habéis cogido el ascensor que no era? Bueno, ya hay tecnología para resolver eso y para ayudar al cliente en su experiencia. Y este es un ejemplo, como digo, otro ejemplo que me gusta de innovación y también deciros que en España tenemos un centro de innovación en tecnologías para el turismo en Mallorca. Tenemos un proyecto con Xbox Kinect de tecnología inmersiva que te permite tener una experiencia real en un paisaje. Os recomiendo a todos que paséis por el stand del Gobierno Balear, que está en el pabellón 7. Toda la tecnología que hemos montado en el stand del Gobierno Balear es de Microsoft y es un stand digital, es el stand del futuro, no hay papeles. Y aquí el Gobierno Balear, debo reconocer que ha dado un paso muy valiente de liderar también el turismo con tecnología. Y vamos de la mano, somos socios en ese proyecto. Y podréis ver lo que digo, esa experiencia inmersiva de cómo puede ir a un paisaje e interactuar con ese paisaje con la Kinect. O los mandos a distancia en los hoteles. Tenemos cosas como la Kinect que ya responde a la voz, la puedes manejar por voz. ¿Cuántos mandos a distancia, pilas nos podemos ahorrar? O cosas también en las que estamos trabajando como, por ejemplo, ¿qué sentido tiene seguir poniendo teléfonos fijos en las habitaciones de los hoteles? No sé lo que cuesta, pero tampoco sé cuánta gente sigue usando un teléfono fijo. Todos llevamos ya un teléfono móvil. Muchos de vosotros seguro que utilizáis Skype. Y ya tenemos Skype en todas las plataformas. Tenemos la aplicación de Skype en todas las plataformas disponibles. ¿Por qué no integramos los call centers con Skype y hacemos la vida más fácil? Yo el último en el que estuve, que tuve un problema y tuve que llamar a la recepción, no fui capaz, tuve que bajar, ya no sabía si era el 9, el 0, no fui capaz de llamar a través del teléfono fijo. Y otra serie de proyectos de innovación con los que se puede liderar el turismo. Y como quiero terminar con innovación, quiero también dejaros un último vídeo, porque el año 2012 ha sido el año más importante de la historia de Microsoft en cuanto a innovación y lanzamiento de productos nuevos se refiere. Hemos lanzado Windows 8, con el fin de que toda la experiencia de usuario sea la misma en cualquier dispositivo, ya sea en un móvil, ya sea en una tableta. Llega a España la Surface el 14 de febrero, la tableta de Microsoft, que tiene la misma experiencia de usuario que Windows 8, que el Windows Phone 8, que también tiene la misma experiencia de usuario, e incluso que la Xbox. Os quiero dejar con este vídeo que resume, como digo, el año 2012, innovación de Microsoft, y luego terminaré con un último mensaje. Audio, por favor. Todos, 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 todos. Chau. Chau. Bueno, como os decía, este ha sido, el año 2012 ha sido un año muy importante para Microsoft, el lanzamiento de productos. Me gustaría terminar como empezaba, el futuro está aquí, tenemos un turista que cada vez es más demandante, tenemos ya la tecnología aquí y ahora para ofrecerle al turista esa experiencia que está buscando, la solución, como os he comentado, es la plataforma digital, es tecnología cloud, Microsoft tiene esa plataforma, tiene esa propuesta de valor para acompañaros en la incorporación de esa tecnología y desde luego España es un país líder en turismo y nosotros queremos también que España sea líder en tecnología para el turismo. Muchísimas gracias. ¿Hay preguntas o...? Sí, hay un momento para preguntas, me dicen que hay un poco de tiempo para preguntas. Sí. 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 Lo hice con varias personas y no me han... Lo podemos ver, si te parece, luego después, porque es una pregunta un poco técnica. Luego lo comentamos después. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues terminamos aquí, muchas gracias a todos por vuestra atención. Gracias. 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 Gracias.